En ceremonia pública, escolares de diversas instituciones de la región fueron premiados por obtener los primeros puestos en el concurso de proyectos de aprendizaje. Este concurso se inició en el mes de marzo, culminando el 10 de octubre. En esta premiación estuvo presente autoridades regionales y representantes de educación. Optimizar esto hace que haya mayores recursos en nuestra región. Durante el año 2016 hemos tenido 83.000 escolares que fueron beneficiados por la atención de salud en instituciones educativas. En nuestras diversas redes de salud hemos tenido las actividades ligadas a los indicadores que es fundamentalmente pelear contra el tema de anemia, pelear contra el tema de desnutrición. Asegurarnos el tema odontológico, sabemos que la nutrición de alguna forma empieza por la boca y hay necesidad de avanzar en este tema, en el tema de diagnóstico de la salud bucal. Tenemos también la evaluación oftalmológica y que a su vez ha ido articulada de la entrega de lentes para nuestros niños, en quienes hemos encontrado que ahí tenían algún problema visual para poder obviamente mejorar su aprendizaje. 3.000 escolares son los que han recibido estos lentes en toda la región, hasta el día de hoy que se está entregando en Barranca. 1.650 docentes y 4.032 padres de familia organizados en sus respectivas apafas fueron debidamente capacitados en los 8 gen temáticos en salud, convivencia saludable, actividades físicas, lavado de manos, alimentación saludable, salud ocular, salud bucal, salud respiratoria y seguridad vial. Cabe misionar que este concurso regional de proyectos de aprendizaje se realiza con los lineamientos de la iniciativa intersectorial Aprende Saludable. El objetivo es unir esfuerzos entre los sectores educación, salud, el sector de MIRIS a través de Cali Warma, con la finalidad de unir, como repito, esfuerzos direccionados a la atención de salud en los escolares y la alimentación adecuada a través del programa Cali Warma en los escolares también, con el único objetivo de mejorar los aprendizajes. Esta iniciativa llegó a su parte final el día de hoy, se ha hecho la premiación. ¿Cómo ha sido la selección de los ganadores? Bueno, en sí, esta actividad, o la del día de hoy, es una actividad que forma parte de un plan regional de trabajo. Específicamente nos hemos reunido el día de hoy para premiar a los ganadores del concurso regional Aprende Saludablemente. Como te repito, es parte de una de las tantas actividades que se realiza como iniciativa. Entonces, el día de hoy se ha premiado al trabajo, al esfuerzo, al compromiso, a la gestión eficiente de, en este caso, seis instituciones educativas que han ganado en la etapa regional con sus proyectos basados o en el marco de la iniciativa Aprende Saludable.